¿Cómo está mi reina? ¿Cómo está la reina de casa? Bien. ¿Cómo durmió? Bien. Híjole, qué suave, ¿eh? Porque yo no. No es que no haya dormido bien. Es que me desperté temprano. No, 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 no. Híjole, haga de cuenta que tengo bebé. Créame, como que tengo bebé. ¿Se acuerda cuando me recordé, eh? Me recordé hoy en la mañana, vamos a echar un chal un ratito como para cortarme un poquito el viaje que traigo del otro programa. Me recordé hoy en la madrugada tipo cuatro y media de la mañana, que fue a la hora que me desperté. ¿Se acuerda usted cuando estaba sus hijos bebecitos o quizás los tenga bebecitos y dormían con usted y de pronto nada más sentía la espalda bien mi hada? ¡Ay, qué cosa! ¡Qué terrible, ¿verdad? Se me orinó el niño en la cama. Bueno, no fue tanto así, pero este, qué barbaridad de ver. Y aparte yo también estoy así como media psiquis a ratos. Ahorita traigo a la fibita porque ya sabe, las peritas es andar en celo. Entonces le pongo un calzoncito, un pañalito. Y en la noche yo dije, bueno, pues si se va a subir a la cama, le voy a poner su pañalito, le cambié su pañal, acosté a dormir. Pero mi niña en la noche se baja a hacer pipí. ¿Y cómo se quitaba el calzón? Pues no, no se lo iba a quitar. Entonces mi niña se hizo pipí en el calzón, se sube a la cama y cuando se sube a la cama, la siento que se subió y dije, híjole, se hizo pipí. Y en efecto, pobrecita mi niña con su calzón pipeado, entonces en ese momento quítale el calzón y métela a bañar. Claro, ahí es en donde estoy psiquis, mi reina. Pues uno, cualquier gente la deja orinada, pero yo dije, pobrecita mi niña, va a estar orinadita. Entonces métela a bañar, sécale su pelito, ¿no? Y ahí me dieron las seis de la mañana. Entre que ya sabes, la cambias, le quitas. Obvio, reina, traigo cuatro horas de sueño. El ojo arenoso, muy arenoso, pero ¿qué tal? Son accidentes que le pasan a los perritos, o sea, ni modo. Eso ni se lo cuento a mi hijo porque no va a decir, de verdad que estás loquita. Y sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Pero me recordé, me recordé, estaba yo lavando el pañalito y decía yo, qué barbaridad, bueno, haz de cuenta que tengo bebé así a los 52 años, bañando al niño a medianoche porque se mío. En este caso al perro, a medianoche porque se mío, ¿verdad? Pero fue mi culpa, no fue situación de la perrita. Fue mi culpa por no haberle quitado el pañal en la noche. Vamos a hablar del amor, ¿le parece? Pero hoy vamos a hablar de un amor, ese amor posesivo, reina. Ese amor que es obsesivo también, que se vive como obsesión. De esto le voy a platicar el día de hoy para que nos acompañe en el programa. Un saludo para todas nuestras radioescuchas en cualquier latitud donde se encuentre. Bienvenida al programa Dentro de Ti con la medio desvelada de Alice Soltero. Qué bueno que nos está acompañando. Vámonos directo a la reflexión del día de hoy porque viera que está buena, vamos a ver qué nos dice. Momentos de reflexión dentro de ti. El amor nunca tiene una muerte natural. Muere de ceguera, de errores, de traiciones. Muere de cansancio, marchitamiento y deslustre. Anaís Nin Y bueno, vamos a dar inicio al programa. Sobre este amor posesivo. ¿Qué es el amor posesivo? ¿Lo ha vivido? Uf, qué horror. Si es usted la persona amada de una forma posesiva, qué infiernito. Si es usted la persona que ama posesivamente, como dijo el ranchero, peor. Peor, porque es una, créame que es una relación de mucho sufrimiento, es una montaña rusa. ¿Qué es el amor posesivo? Bueno, no es nada grato, pero es ver a la otra persona como un objeto. Se cosificó a la persona, se convirtió en cosa, ¿no? Y entonces, este objeto es mío, es de mi propiedad. Este tipo de amor se manifiesta en personas que son extremadamente inseguras de sí mismas, de su entorno. Y estas personas tratan mediante diferentes métodos, porque bueno, aquí las estrategias son muchas y muy variadas, de controlar a la pareja a su antojo. ¿Por qué? Porque sienten que de esta manera tienen el poder de manejar las situaciones, haciéndolos sentirse en un ámbito seguro ellos mismos. Si puedo controlar el tiempo, las amistades, las llamadas, las decisiones, ¿no? Es un amor posesivo. Las maneras, le decía yo, muchas y muy variadas, sí. Porque a veces podemos manipular a la pareja a través de la enfermedad o a través del chantaje o a través del dinero o a través de la espía, de estar espiando o a través de hackear. O sea, hay cuentas, ¿no? Es, hay muchas diversas formas de tratar de manipular a la pareja cuando hay un amor posesivo. Las personas que son posesivas no pueden confiar en su entorno. Sin embargo, no es una decisión propia, no es hoy decido que no voy a confiar en nadie de los que está alrededor de mí, sino que se sienten constantemente amenazados. Y fíjese que esto, en muchas ocasiones, nosotros podemos llevar una vida totalmente normal. Usted dice, yo no sé qué sucedió porque de pronto, mientras yo no tengo parejas, bueno, soy la persona más libre, más contenta, pero en el momento en donde yo empiezo a tener una relación de pareja, es una posesión. No estoy hablando exclusivamente de celos. Es posesión, ¿no? Es querer poseerla y que no esté con más nadie más que conmigo. ¿Por qué? Porque es una constante, y esto es lo que se activa cuando nosotros nos relacionamos y tenemos este problema, una constante de sentirme amenazado, ¿no? Ante la idea de que mi pareja me va a dejar por otra persona o que otra persona me va a quitar a mi pareja. Y aunque quizás esto sea meramente un fantasma que ronde nuestras cabezas, que en realidad ni la pareja tenga la intención de dejarnos, que en realidad la pareja no esté con otra persona, para el posesivo esto no es fácil de comprender. No hay una manera de comprobarle que de verdad no hay nada. Yo le puedo dejar mi celular a este amor posesivo y decirle, mira, contéstalo, llama, lo que tú quieras. Hoy todo el día te voy a dejar mi celular para que te sientas totalmente seguro de que no va a pasar nada, ¿no? No hay nadie que me llame ni nada. Y aunque durante todo el día o toda la semana o todo el mes esta persona, esta pareja posesiva haya tenido mi celular, siempre va a decir, claro, lo pusiste sobre aviso. No hay algo que de verdad lo convenza. O le dices, bueno, revisa mi celular. Me lo llevo yo y revisa mi celular para que veas. Claro, borraste todos los mensajes o borraste todas las llamadas, ¿no? Yo a la fecha no sé cómo se borran, pero muchas personas no es, nada es suficiente para comprobarle. Y este tipo de relaciones, a medida que la relación y la desconfianza avanzan, se van convirtiendo algo así como en una montaña rusa, ¿no? Llena de altibajos, porque cuando una persona posesiva siente que su pareja, que es el objeto de control, responde a sus reclamos como él espera, está como bien, pero qué tal si ese día no estaba de humor la pareja y respondió mal. Entonces le va bastante mal, ¿no? Y es una relación de mucho desgaste. ¿Pasa obsesión? En muchas ocasiones sí. Vamos a corte, quédese con nosotros, volvemos. Este amor posesivo, las relaciones posesivas, si no terminan porque el sumiso se siente ahogado y llega a punto del hartazgo, se convierten en relaciones enfermizas, muy enfermizas. ¿Por qué? Porque el posesivo, créame que no le interesa si su pareja le da o no motivos para sentirse seguro. Porque no importa, le decía yo hace un momentito, todo lo que usted haga para que él se sienta seguro o ella se sienta seguro, no va a pasar, ¿no? Simple y sencillamente no va a pasar. El posesivo necesita controlar todo lo que ocurre a su alrededor, todo, y muchas veces no son capaces de darse cuenta de que por obligar a alguien a comportarse de tal o cual manera, esta persona termina por hartarse, ¿no? Porque tú no me quieres a mí, tú quieres a un robotito que puedas manejar. Y entonces, cuando esto termina con un amor posesivo, una pareja posesiva, lo más seguro es que esto se convierta en una obsesión, ¿no? Porque el primer síntoma de una obsesión es la posesión. Y entonces se convierta en una obsesión. Mire, amar a alguien es una emoción humana que de verdad yo creo, y estoy convencida, no, no creo, que puede ayudar a que la otra persona, la que se siente amada, se reconcilie con la vida. Cuando nosotros nos vivimos amados, nos reconciliamos con la vida, ¿no? Y puede producirnos un cambio en la percepción de lo que estamos viviendo, porque vivirnos en amor es un poder maravilloso, ¿no? Es muy diferente una persona que se vive en amor a una persona que se vive en odio, a una persona que se vive en miedo, a una persona que se vive en rencor. O sea, es diferente a una persona que se vive en soledad. Si es una soledad por convicción, puede vivir una soledad en amor. Pero si es una soledad por consecuencia, por circunstancias, más que por convicción, entonces, bueno, por supuesto que no se va a vivir en amor. Se puede vivir en amor en soledad. Eso, créame, íbamos a tener un programa aquí sobre la soledad para todas aquellas personas que no tienen pareja en este 14 de febrero, que podría ser una verdadera tragedia. Pero cuando es por convicción, cuando es una decisión tomada, se vive en soledad, pero desde el amor, ¿no? Pero también hay personas que creen amar porque sienten que están protegiendo a la otra, están cuidando a la otra o al otro, están muy al pendiente de lo que les pasa, pero no es tanto por el amor. Ayer yo le hablaba sobre los ingredientes del amor, que era la intimidad, la atracción, el compromiso, pero no es tanto por amor, por lo que te cuido, es más bien por control. Y entonces, aquí es cuando decimos, a ver, aquí hay algo que no es tan libre, que hay como cierta posesión y que puede ser muy cruel hasta el punto de poner en peligro la relación, pero sobre todo, ¿sabe qué? La vida de las personas que están en esa relación. El falso amor, cuando es posesión, porque eso no es amor, se puede convertir en obsesión, ¿no? Y ¿quiénes son más propensos a convertir este amor, entrecomillado, en obsesión? Las personas con personalidades depresivas, ¿no? Que tienden a relacionarse con los otros de manera simbiótica o de manera fusional. ¿Qué significa esto? Una persona que se fusiona es, no puedo vivir sin él, no me imagino la vida sin él. Una persona que se fusiona de forma simbiótica dice, me da miedo estar sin esta persona, no sé cómo le voy a hacer, pero claro que voy a seguir viviendo. La persona que se fusiona dice, es que me muero. Es que si yo le dejo, bueno, hasta me falta el aire, pues, me muero, ¿no? Y en una obsesión necesitamos sentirnos dueños del otro, como parte de nosotros mismos. Es como si fuera una extensión de mí mismo para poderlo controlar y manipular. Y cualquier actitud, independientemente de verdad, independientemente de si es con intención o sin intención, pero cualquier actitud que manifieste cierto grado de independencia va a ser manifestada o interpretada como, no me quieres, o sea, un ejemplo. Oye, amor, nos vamos a juntar los compañeros de la universidad y entonces nos vamos a ir a desayunar el sábado. ¿Sola? Sí, pues somos puros compañeros de la universidad. No. O sea, me vas a dejar, no me quieres, ¿no? No me quieres llevar. No, no es que no te quiera llevar. O sea, es que somos puros compañeros de la universidad, amor. O sea, no los conoces siquiera. Y yo me voy a sentir incómoda, ellos se van a sentir incómodos, tú te vas a sentir incómodo. Y es un desayuno, por Dios. O sea, es cada año, ¿no? Y en esta ocasión sí tengo ganas de ir. Pero es esta sensación de no me quieres porque prefieres estar con tus amigos, tus amigotes o tus compañeros en el desayuno que conmigo, ¿no? Si esta persona no puede crecer ni tener una vida propia, además de perder la oportunidad de desarrollar este potencial, de descubrir todos sus talentos, pierde también su identidad. Y entonces hace una relación enferma porque yo existo a través de ti. Yo no soy Alicia Soltero, yo soy la novia de Luigi de la Peca, ¿no? Mi identidad está en función de lo que tú eres. Y pierdo mi identidad. Y ahí queda perfecta la frase que dicen los chavos. Ay, cómprate una vida, ¿no? Porque eso de a dónde fuiste, con quién hablaste, dónde estás, qué estás haciendo, a qué horas llegas, es realmente asfixiante para muchas personas. Vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos. Los amores obsesivos. Fíjese que podemos hablar desde el lugar de la víctima y también podemos hablar desde el lugar del obsesivo. Que la verdad yo no sé quién sufre más. Si la víctima de un amor obsesivo o el obsesivo, porque ahí es una relación que genera muchísimo sufrimiento, ¿no? Le decía yo, el perfil, ¿cuándo yo puedo desarrollar un amor obsesivo? Bueno, el primer grado es la posesión. Ser una persona posesiva con los hijos, con el marido, con los padres, con ser una persona posesiva, lo puede llevar, lo puede conducir en un grado más elevado a un amor obsesivo. Y estas personalidades son más bien depresivas, no tienden a la depresión. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué? Bueno, desde un aspecto psicoanalítico, quiero decirle que al principio nosotros cuando somos bebecitos no tenemos la diferenciación del yo y no yo. El yo y no yo no existe. O sea, mi mamá y yo somos lo mismo. Yo soy lo mismo que mi mamá. Mi mamá es mi, soy yo y yo soy mi mamá. Pero gracias a los límites que va poniendo la mamá, a la introducción del padre en esta diada, el niño va o la niña va aprendiendo que, pues, ¿qué crees? Que no, que tú no eres tu mamá, que tú eres tú, tu mamá es tu mamá y también hay un papá, hay un tercero en cuestión. Y entonces en un principio el niño dice, ok, pero esta mamá es mía. No soy mi mamá, pero esta mamá es mía. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo hambre, mamá me da. Cuando yo tengo frío, mamá me cobija. Entonces, esta mamá es mía. No puede ser de nadie más. Y entonces como que la poseo, ¿no? Pero luego viene papá y dice, no, ¿qué crees, hijo? Que esta mujer no es tuya. Tú vas a tener tu mujer. Esta mujer es mi mujer. Y estamos papá y mamá para cuidarte. Y si tú tienes frío, está papá y mamá para calentarte. Y si tienes hambre, está papá y mamá para alimentarte. Pero esta mujer no es tuya. Esta mujer es mía. Esto es lo que se llama el complejo de dipo. A veces, algunas mujeres y algunos hombres, que es diferente la manera de resolverlo. Dentro del psicoanálisis dicen, por ejemplo, que el hombre nunca resuelve el complejo de dipo. Y que la mujer, hasta que tiene hijos y un marido, parece como que lo resuelve, ¿no? Pero, bueno, los psicoanalistas son los, desde tu mirada, ellos le saben decir mucho más de esto que yo. Pero cuando este no está bien elaborado, este proceso de crecimiento no está bien elaborado, me quedo yo con que esto es mío, esta mamá es mía. Y entonces, ¿por qué? Porque hubo una fractura ahí. Probablemente, la mamá no lo separó en su tiempo. O probablemente, y le alimentó esta posesión. O probablemente, primero estaba súper pegada. Y después, la mamá lo soltó porque tuvo ya otra pareja. Porque llegó otro bebé. Y no hubo una separación adecuada. Entonces, el niño o la niña van a querer nuevamente, cada vez que hay un objeto amoroso, una pareja, se van a obsesionar con él porque esto es mío, ¿no? No hay una diferenciación entre el yo y no yo. Es decir, yo sin él o sin ella me muero. El problema es que la víctima de un amor obsesivo va a decodificar la obsesión del otro como amor. Y a veces, como que estamos en este juego. Yo siempre he dicho, en los asuntos de la relación, nunca hay una víctima y un victimario. Yo, somos cómplices. Porque si yo estoy con una persona obsesiva y me controla, y yo interpreto este control como, qué bárbaro, cómo me ama. Y si no, piénsele un poquito, reina. Cuando usted tiene una pareja que no es celosa, usted no se siente amada, ¿no? Dice, mi marido no es nada celoso. Nada celoso, pero nada. O sea, como que no le importa, ¿no? Y lo que pasa es que hemos traducido el control, el celo, la posesión, la obsesión con amor. Por lo tanto, pues siempre hay un roto para un descocido, ¿no? Yo me voy a relacionar con una persona así porque creo al principio que esa posesión me hace sentir muy amada hasta el momento que me asfixia. Pero el momento de asfixia llega después de mucho tiempo después y del grado de posesión del otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo le voy alimentando al obsesivo en muchas ocasiones la patología, ¿no? Por eso le digo, nos encontramos. El que entra en amores obsesivos, por lo general, repite este tipo de vínculo con quien se relacione. Si es con amigos y por parte de los dos lados, ¿eh? Por ejemplo, vamos a pensar en un obsesivo, ya le dije como pareja, pero como amigo es igual. Como amigo habla 500 veces, manda 300 WhatsApp hasta que le contesta. Cuando a lo mejor en ese momento no le puede contestar. Y es posesivo y es obsesivo con los amigos. Con los hermanos es lo mismo. Es si te juntas con él, no te juntes conmigo, por ejemplo. Esto lo va a extender con los papás, ¿no? Con las parejas, con los hijos. O sea, no crea que nada más es con usted. Es con todo. Y ahí le va un tip. Son personas que hablan mucho del mí. Les cuesta mucho trabajo hablar en plural. Por ejemplo, no es nuestra casa, es mi casa. Es mi mujer. Es mi coche. Es mi hijo. No es nuestro hijo, nuestra relación, nuestra casa, ¿no? El trabajo. El automóvil. ¿No? Es mi automóvil. Entonces, no se trata de que aquí solamente sea una persona a la que le produce la obsesión. Es su patrón de relación, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos a salir a una brevísima pausa comercial. Le recuerdo que el 15 de febrero vamos a tener el taller de la feromona en el instituto para que se inscriba. Y aquí en el programa estamos regalando dos becas. Puede comunicarse vía telefónica aquí al programa para anotarse para la beca. O bien puede reservar su lugar allá en el instituto. 33 44 58 66. Vamos a corte y volvemos. Un viejo amor. De su programa Dentro de Ti. Y tenemos preguntas de nuestro público. Le recuerdo, Reina, estamos obsequiando y se van a obsequiar uno el día viernes, una beca el día viernes y la otra beca la vamos a obsequiar el siguiente viernes para este taller de las feromonas. Aprende a seducir con la feromona. Va a ser este sábado 15 de febrero a las 10 de la mañana. Tenemos cupro limitado. Así que, por favor, reserve su lugar. Llame al consultorio para que le digan cómo hacerlo. 33 44 58 66. Es un taller. Es un seminario. Dura dos horas. Solo para mujeres. De cualquier edad. Y llevar algunas reglas básicas. Y allí en el taller vamos a sortear una feromona para que usted se la lleve. Entonces, aquí vamos a regalar dos becas. En el taller vamos a regalar una feromona. Comuníquese 3122-1190-3647-1883. Son los teléfonos para la beca. Y allí en el consultorio para anotarse. Así que esperamos su llamada sábado 15 de febrero. Y me están preguntando, aquí tengo una pregunta anónima. Dice, ¿se puede dejar de ser posesivo? Sí. Es un trabajo muy, muy fuerte. Porque acuérdate que las raíces vienen desde nuestra primera infancia. Tendríamos que rascarle por ahí. Y para estos casos, yo les recomiendo normalmente ir, mire, que no todos los psicólogos son terapeutas. Y no todas las terapias son para todos los problemas. En este caso, cuando estamos hablando de la obsesión, ¿no? De poseer. Y fíjese bien, quiero hacer aquí una clara distinción. Una cosa es que yo me esté imaginando que mi pareja me pone el cuerno y empiezo yo a poner como grabadoras ocultas y coso eso. Pero que no tengo ningún fundamento. Y otra cosa es que yo me comporte así como consecuencia de que sí me está poniendo el cuerno. Porque entonces no estaríamos hablando de una obsesión. Estaríamos hablando de un comportamiento hasta cierto punto. No le estoy hablando que es normal. Hasta cierto punto normal, hasta cierto punto, porque tengo la duda. El problema es que cuando yo ya lo comprobé, que sí me está poniendo el cuerno, mi obsesión sea por quedarme ahí. Ahí sí es cuando decimos, oh, oh, ahí ya hay un problema. Pero si yo, mientras el proceso de descubrirlo, hago todo esto, digo, no se justifica. No es como, ah, pues sí, es que así lo tienen que hacer toda la gente. No. Pero sí es solamente para salir de la duda. Pero una vez que lo compruebo, me mantengo en esa relación, entonces sí estaríamos hablando de un problema. ¿Qué va a costar trabajo separarnos? Sí, sí va a costar trabajo separarnos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas. Está la dignidad, está el ego, está el orgullo, está el apego. Hay muchísima, está el tiempo, tiene mucho que ver el tiempo. Hay parejas que tienen más tiempo juntas que solas. Por ejemplo, si empezamos nuestra relación cuando teníamos 16 años y ahorita yo tenemos 40, pues cáchele que nada más tienen 24 años juntos. Mucho más tiempo que el tiempo que pudieron permanecer solteros o solos, ¿no? Esto cuesta mucho más trabajo porque se ha construido una identidad alrededor de la relación de pareja. Pero no por eso voy a quedarme en una relación que no funciona, ¿no? Pero le comentaba yo, si este es su caso, si usted ha notado que en cada relación está como muy obsesionado o muy obsesionada, que de veras con los amigos, en el trabajo, con los hermanos, inmediatamente se activa la obsesión. Yo aquí sí recomiendo mucho más y de hecho créame que lo remito a una terapia psicoanalítica. Creo que es mucho más práctica, mucho más funcional que una terapia gestal o una terapia conductual o una terapia de desarrollo humano. Bueno, esto que tiene sus raíces ahí en nuestra primera infancia, creo que el mejor tratamiento es con un psicoanalista. Y aquí en la estación, ¿qué quiere? Aquí tenemos de todo, decimos, ¿no? Nuestros compañeros que están en el programa Desde tu Mirada son psicoanalistas y creo que ahí sería más adecuado, sobre todo en estos casos, Anita. Y luego dice, déjame ver si este ya lo leí. No, este es del otro programa. Déjame ver, por aquí tengo, aquí tenía yo una pregunta, una pregunta sobre el amor obsesivo. Ya les dije, ¿verdad? No, Lili, no tienes que hacer ninguna reservación, basta con que llegues temprano ahí al evento. Y me dice en lo que posteé el día de ayer sobre los ingredientes mágicos del amor, atracción, intimidad y compromiso. Y alguien me pone, claro, el tercero es el más difícil. Por supuesto, porque mientras no nos comprometemos, nada pasa, ¿sí? Nada pasa. Ahora, como para cerrar este amor obsesivo, ¿cómo podemos evitar estos errores que asfixian al amor? Número uno, confundir de verdad amar con ser amado. Eso de buscar la media naranja no existe en medias naranjas. O sea, nosotros somos seres completos y nos vamos a complementar en algunas cosas. Y en algunas otras cosas vamos a poder ser acuerdos, ¿no? Pero lo que tú hagas no mide qué tanto amor sientes por mí o no, ¿no? Tener un apego excesivo hacia el otro es uno de los errores más comunes que de verdad destruyen una relación. Porque son fallos que pueden hacer, que pueden surgir y que de alguna manera el amor no va a prosperar ahí. Yo creo que la reflexión del día de hoy va muy ad hoc con lo que estamos platicando, ¿no? Si usted quiere que su relación prospere, trabaje en los apegos. No se confunda entre amor y obsesión. No es. No se obsesione con el amor. Una obsesión no es amor, como tampoco lo es la pasión, como tampoco lo es la intimidad. El amor va mucho más allá de eso, ¿no? Buscar a la media naranja para complementarse, no, tampoco. Usted es un ser completo. Por eso, le decía yo, la reflexión de hoy dice, el amor nunca tiene una muerte natural. Porque el amor no muere, lo matamos. El amor no muere, no es así como, ah, pues caducó, no, lo matamos. Muere de ceguera, muere de errores y de traiciones. Muere de cansancio, de marchitamiento y de deslustre. Así es como muere el amor. Mientras menos apego tengamos, más libres nos vamos a sentir para amar. Y mientras menos me demandes, más ganas me dan de estar contigo. A mayor demanda, menos deseo de permanecer a tu lado. Esto es una realidad. Así que, hey, cuidado con eso, ¿sí? Otro fallo muy presente en las relaciones es el hecho de buscar a la media naranja. Y entonces, como se parece, como dice la canción, no es perfecta, pero se acerca a lo que casi siempre soñé. Entonces, trato como de componerlo. Y en el amor, en el amor, el asunto no es componer al otro o construir al otro. El asunto es reconocer al otro y aceptar al otro. Cuando yo veo a una persona y me gusta, pero si tuviera esto y me doy a la tarea de componerlo o de construirlo a mi gusto, ya empezamos mal. Porque entonces, lo que, este es un amor muy narciso, ¿no? Lo que yo quiero es el producto de mi imaginación. Más que a la persona tal cual la tengo enfrente, ¿no? Y cuando esto sucede, lo único que hacemos es estar desgastando la relación. ¿Sabe por qué? Porque todos somos como somos. Pero así como somos, siempre va a haber alguien para mí. Alguien que me pueda amar así como soy. Y así como usted se ve, así con todos sus fallos y con todos sus aciertos, hay en este mundo una persona que la va a amar así como es. Sin modificación al contrato. Es cuestión, simple y sencillamente, de abrir los ojos y esperar, ¿no? Porque nada pasa ni antes ni después de tiempo. Todo pasa en el momento perfecto. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias, Toñito, Claudia, Brenda, César, asistente de producción. A usted por habernos acompañado. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana. Si me escuchas y me... CC por Antarctica Films Argentina